Hola que tal chicos, si eres un nuevo video plenal, yo soy David y esto es super genial, bienvenido a ser Andy, chicos gente nos encontramos en un nuevo video en frutos muy interesantes acerca de Free Fire Y bueno gente, pues antes de comenzar con la iBros, yo los invito a que se suscriben al canal si aún están inscritos y que también dejen su epic like, si los agradezco a cada persona que lo deja y pues nada, simplemente eso chicos Recordándoles también que sigue vigente chicos, pueden seguir entrando al clan, solo queda un lugar disponible y el ID pues es este, 200-499-4809 Como único requisito recuerden mínimo que sean diamante 3 en valor clasificatoria y que mínimo tengan un K de rate en 1.50, así es, únicamente con esos dos requisitos pueden entrar al clan y dense prisa a quienes quieran Ya que solo queda un lugar disponible, verdad, nada más chicos, fuera de eso comenzamos con la invasión y primeramente anunciarles lo que viene siendo esta filtración recién pues añadida a los archivos del juego Donde chicos tendríamos un nuevo emote, pues principalmente la mascota de Zacil, el cual llama la atención esto porque, pues vaya, el personaje sujeta como un celular, verdad, pero el baile que hace es bastante singular Porque, bro, eso parece como un baile de TikTok, literal, eso parece como una tendencia de TikTok que fue, yo creo que si saben cual, no, vaya, no tengo por qué andar tataraneando la canción Pero yo creo que muchos que vean TikTok sabrán a quién me refiero, pues sí, esto está bien, muchos ya han de decir, David, le andan copiando a TikTok, pues hay que dejar que le copien mientras no me manden a Free Fire Nada, no se crean, es bueno que copien, pero, pues sí me pareció algo gracioso que diga gracioso este caso de que, pues, Garena está añadiendo un emote de un baile de una tendencia de una red social Lo cual, pues sí está curioso, verdad, pero bueno, nada más que eso, una nueva filtración, habrá que esperar si este emotivo llega en esta actual actualización Ya que recién se filtró, o llegaría para la siguiente ya de forma completa, verdad, pero bueno chicos, pasando al siguiente detalle Es esta novedad que estaría ingresando para el servidor de Norteamérica, y es que, pues sí, una caja en la tienda, no hay tanto que hablar Donde contendría la skin del Fenix femenina, y también algunas tablas y mochilas, verdad, pues sí, esta información, recuerden chicos Los errores de Norteamérica ya se están separando del de Estados Unidos y Sudamérica, es decir, que están llegando diversos eventos muy, muy distintos Entre estas dichas tres regiones, verdad, pues sí, nada que decirles, simplemente los que sean de Norteamérica tengan en cuenta esta novedad, verdad Y bueno cracks, me encuentro en la región de Indonesia, donde tendríamos ya la sección del evento de Revolución 4.0 Pues en esta región, primera región en la cual comienzan a llegar diversos eventos Donde comenzamos viendo el calendario de una forma bastante simplificada Vemos que aquí habrá un nuevo evento chicos, ahí dándonos un spoiler El evento todavía no está disponible, pero ya tenemos interfaz, obviamente tenemos un login, tipo ruletas, bolsas de premios Vaya, algo que ya es muy común en el juego, pero vemos ahí que según dan diamantes, quién sabe, puede que sea decoración Pero bueno, seguimos bajando en esa interfaz, tenemos también el librito, pues serían gratis, algunos token En el cual podrás reclamar, granadas, tablas, moto y la música Ya les he indicado yo esto el día, desde el día de antier, les indiqué lo que contiene el libro Pero bueno, tenemos salas por tiempo limitado, ticket, un aparelido gratis, cajas de revolución Habrá que esperar que contiene, algunas cosas como cajita de loot, más ticket, machete, ticket, salas, etc Pues mira, al parecer esos son todos los premios que estarán llegando Obviamente destacando que los eventos comienzan desde el día 24 de junio Es lo que se indica aquí, verdad Bueno, no, desde el día 17 llega la interfaz, los demás eventos llegan hasta el día 24 Pero en sí, el día 17 al día 3 de julio estén llegando cada uno de los eventos Pues ahí más o menos ya tenemos una fecha exacta chicos Para la TAM se prevé que igual estén llegando los eventos el próximo día viernes 17 de junio Puede variar que en el sábado o el día jueves, pero habrá que esperar, verdad Pues sí, más que nada informarles que ya están llegando algunos eventos Vemos que aquí por jugar con amigos podrán reclamar esta cajita de loot Por jugar Battle Royale, un icono y algunos toques Pues sí, ya cuando llegue esto a la TAM ya veríamos que recompensas son para nuestra región Y si van a variar o no, pero por lo tanto es información más que anticipada Pues qué opinan de ello Y bueno chicos, siguiendo aquí en la región de Indonesia tendríamos novedades Primeramente este MP5 que ya casi termina Muchos me han estado preguntando respecto a este skin De que si hay información para la TAM al respecto Miren chicos, se puede decir que hay, pero de forma general Porque han indicado moderadores de Free Fire Global desde el mes de febrero Que esta MP5 iba a estar retornando desde el mes de abril hasta el mes de julio del presente año Pues sí, desde el mes de abril hemos visto que ha retornado a regiones como Singapur, Europa, etc Y al día de hoy, en el mes de junio, pues es Indonesia, verdad Sí, habrá que esperar También destacando el emote patada voladora Pues obviamente la colección de la AAA con Free Fire ya les había indicado No va a ser exclusiva, verdad Pues nada chicos, simplemente esa novedad Y recordando también los atributos de cada skin de AUG de Incuba, verdad Pues ya les había indicado esos detalles desde el día ayer Pero bueno, un rápido review, verdad Tenemos obviamente la más cara Los costos sabemos que en la TAM varían Pero pues este es el orden, verdad Cada uno de esos atributos Se prevé que lleguen de la misma manera para la TAM, verdad Nada chicos, simplemente esa novedad Acorde a la agenda esmalar de nuestra región Pues tenganlo en cuenta Y bueno chicos, ahora me encuentro en la región de Europa Donde quiero mostrarles este evento Más que nada sabemos que estas cuatro skins de revolución Llegan a nuestra región el próximo lunes El evento cambia de tu destino Pues simplemente mostrarles, verdad Cómo es cada skin Por si tú no las conocías O no te acordabas de algunas skins que conformaba Pues así son Obviamente tenemos tanto skins de plaga Como pues vaya El otro skin que viene siendo El hambruna Y pues aquí tenemos otro plaga El fantasma Que muchos ya querían que regresara Más que nada por el cabello Aunque ya no es tan usado No sé qué tan bueno sea de que regrese Porque muchos como que ya les da igual la skin Pero entonces sí fue muy pedida En fin chicos Tenemos también esta skin Que qué ironía Porque el año pasado fue gratis Y en la TAM va a llegar a un evento Pues con diamantes Pero bueno Pues ahí están No sé si haya gente que le guste esto Tal es el cabello Pero pues ahí está Estas son las skins Que conforman el evento de revolución 4.0 Verdad Pero bueno chicos Pues tendríamos también En la sección del look real Esto que es bastante interesante Y es que ya están llegando Los puños de revolución Puños híbridos Como llevan por nombre Pues en lo cual ya sabemos Cada 5 segundos Va cambiando la animación De ser el fuego A la electricidad Pues así se nota Verdad Aquí es una torre de tokens Que por 3 tokens Puedes obtener los puños Claro Realmente como cualquier estafa Aunque se puedan obtener A un token Pues se te va a complicar Ya que así es Galera No importa la cantidad Si no Pues que tan complicado sea Verdad Pues si chicos Esta es operación anticipada Obviamente en la TAM Se prevé que estén llegando Con la skin De sistema de colores Pero por lo tanto Pues si les anticipo De que ya están llegando Verdad Pero bueno Como siguiente novedad chicos Es de que si Tenemos la incubadora De las M60 Retornando Y es que bueno También la de las MP40 Hay que discriminarla Pero pues últimamente Ha regresado a muchas regiones Pero lo que llama la atención Es obviamente La de las M60 Que es de revolución Obviamente una temática anterior Y que aquí la tendríamos En esta región Verdad Pues si llama la atención Porque en la TAM Ya muchas personas Se le están pidiendo a Galera Y nada Querer es Miren Sinceramente yo pienso Que tanto la incubadora De las M14 Y tanto la incubadora De las M60 Que son de revolución Van a estar retornando Para pues en este mes de junio Yo pienso que al menos Una de esas O como dos en uno También puede ser Pero pues por lo tanto Pues en esta región Aquí están disponibles Verdad O nada más chicos Simplemente informarles Estas novedades De la región de Europa Pero nada más gente Eso sería toda la información Del día de hoy Cracks Epic like Nos vemos más tarde Con video Infrativo Bye 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 Bye